¡A la Padre de Dios! ¡Muy buenas tardes! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mafia Cigablo 3. Bueno, como ya dije, íbamos a colgar varios vídeos, ¿de acuerdo? Viendo novedades de Ripple of Souls, ¿no? Entonces, una de las primeras novedades que vamos a hacer en este vídeo, ¿de acuerdo? Va a ser esta, la distribución de puntos Paragon. Ahora mismo le voy a dar a resetear todo, ¿de acuerdo? Porque yo ya los había invertido, ¿de acuerdo? Pero ya tenemos todo bien. De acuerdo, tenemos 34 puntos a repartir. La distribución de puntos no sé cómo va exactamente. Pero, a medida que subimos nivel Paragon, pues nos van dando puntos. Creo que leí que cuando subías un nivel de nivel 1, por ejemplo, imaginemos que estábamos a Paragon 1. Bueno, pues el Paragon 1 nos da un punto de esto de core para subir directamente, inteligencia, vitalidad, velocidad de movimiento o mana máximo. Si subimos a nivel de Paragon 2, pues nos dan un punto en habilidad ofensiva. Si subimos Paragon 3, 1 en defensiva y 4, 1 en utilidad, ¿no? Que dice daño de área, reduce costa de mana, vida por golpe, etc. Vale, pues simplemente tienes aquí un montón de puntos, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, en mi caso lo metí todo, si no me equivoco, a inteligencia. Acepté. Bueno, también se puede hacer de golpe, ¿no? Sabía. En ofensiva, ¿qué hice? Pues le metí reducción de cooldown. Así, perfecto. En defensa, ¿qué le metí? En defensa le metí seguramente resistencia a todo. ¿O fue regeneración de vida? No, ya no me acuerdo. Voy a resetearlo, venga, regeneración de vida. Bueno, bastante. Y utilidades, pues nada, resulta de la solución, limo, fin, fine. Seguramente yo creo que le daría vida por golpe. Ah, sí, perfecto. Entonces, si nos vamos directamente a inventario y detalles, ya veréis seguramente que vida por golpe, vida por segundo, tengo una barbaridad, vida por golpe, también tengo una barbaridad y el robo de vida mantengo el 2,8. Hay que decir una cosa. Lo que estáis viendo ahí es cierto. Es decir, yo ahora mismo no robo la cantidad de vida que robaba antes. Ahora mismo estáis viendo que robo un 0,10. O sea, lo que es robe, pues por 0,1. Entonces, es una basura. Por tanto, esta arma que robo de vida, pues no, o sea, no me sirve. Necesito llevarme de vida por golpe y que pego una barbaridad. Así que, bueno, ya encontraré algo por ahí o lo que sea. Y ya está. Bueno, chicos, hasta aquí la distribución de puntos Paragon, ¿de acuerdo? Que, bueno, tiene un montón de cosas. Supongo que ya los habéis leído todos. Yo creo que lo he dejado suficiente tiempo para que os veáis tranquilos. Y, bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Hasta la próxima!